Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón ¿Y quién dijo que la hacha es muda viejo? ¡Lonpa Pipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido A no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa' adentro y pa' adentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con qué No quiere volver, y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen, papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¿Qué pensó, muñeca? ¿Qué pensó, muñeca? Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor Y de mi cariño Mamacita Usted se está inconfiada Si sus amigas El ojo me pelaban Mientras que usted A mí me despreciaba Ella es conmigo Muy bien se la pasaba Ahora usted Cuénteme pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan con traición Cómo es que duele el corazón Dígalo a ver Dígame pues Porque de ahora En adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrondero Y acabaron Con este amor Maicon Rosero Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Son secreto entre los dos No habrá remordimiento No disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Hoy mamacita Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Georgie Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Son secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mi se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo Ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía Con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia Y me conseguí otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y me conseguí otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y que me traigan Y que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si quiero beber Beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si voy a beber Beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer No olvidemos que somos tres Liberemos el estrés Cometemos un delito No tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Y sabes que mi amor Mi amor No olvidemos que somos tres Liberemos el estrés Cometemos un delito No tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Y a beber por las mujeres Y viveremos que somos tres Liberemos el estrés Cometemos un delito No tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Me gusta más Si se te quita lo de drama Que hoy la piel Es la única pijama Que te den dudas De si te amo Tú me amas Esas preguntas Se resuelven en la cama Olvidemos que somos tres Liberemos el estrés Cometemos un delito No tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Que problemas me ha causado Tu querer Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman Como duele Como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera De tu amor Me es difícil aceptar Ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado Por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta De quererte es un error Creo que me equivoqué Al tratar de comprender Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Que problemas me ha causado Tu querer Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman Como duele Como duele un corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera De tu amor Me es difícil aceptar Ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado Por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error Y es que el hombre Que no llora por una mujer Es que está llorando Por algún macho por ahí Ay, ay, ay Y a beber De Jair Porque le di el lindo No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaire Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión Que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos Y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos Para que hablemos De perdones Tú le cometiste De despagar Y tus errores Tu eriste mi vida Y mataste Mis ilusiones Que sentimientos Luis Alfonso Ahí me voy Señorazo Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Hoy por fin He decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí si hay amor Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar no sé en dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho de ver Según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aun te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Que borracho en un bar no sé en dónde bebes según quién Según quién Según quién Dile al que te está informando ¿Cómo? Que te está mal informando Que te informe bien Y hacer un mix de música popular Pero tú vienes de México y Colombia It's your boy DJ Nino G Thank you Suscríbete al canal Para más contenido así Ya lo sabes DJ Nino G ¡Ay!